Música Que en esta vida ya no se puede Con tanto turco, tanto trabajo La vida cara ya no se puede ni trabajar Me llaman loco, me dicen pago Pero esta bueno mi compadre Para tanta lata, lata que lata Por eso tengo que protestar Que en esta vida ya no se puede Con tanto turco, tanto trabajo La vida cara ya no se puede ni trabajar Me llaman loco, me dicen pago Pero esta bueno mi compadre Para tanta lata, lata que lata Por eso tengo que protestar Música 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 Me llaman loco, yo me desconto No tengo plata para pagar Hacerle más de mi compadre Pero no quiero trabajar Música ¿Quién es? Se surja marchando Trae un corte barato Zapatos, camisas, pantalones Vengo otro día señor No señora, compre mi corte Compre mi corte Señora alfombra Ahorita no está mi marido señor Fuerte señora, compre arco Zapatos baratos Un fuerte semanal Fuerte No señor, váyase No me bote señor Váyase por favor No me bote Le llamo mi marido Váyase Música Hacerle más de mi compadre Pues ella no quiere trabajar Ay para qué tanto trabajo Si lo que quiero es vacilar Acerle más de mi compadre Pues ella no quiere trabajar Oh, oye Música 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 Música